En un hecho lamentable e indignante, una menor que había sido reportada como desaparecida hace unos días fue encontrada sin vida dentro de una bolsa. Los hechos sucedieron en el municipio de Juárez, en Nuevo León, durante un operativo policiaco desplegado para encontrar a la pequeña Ana Lisbeth Polina Ramírez, quien desapareció el domingo pasado cerca de su domicilio en la colonia Vistas del Río. Aviso solicitamos de su colaboración para localizar a la menor Ana Lisbeth Polina Ramírez Pic.twitter.com barra 6 CUCAC novení, CIC, arroba Cinti, Juli 17, 2018. Tras el macabro hallazgo de las fuerzas policíacas, la familia de Ana fue llevada al lugar donde fue encontrada para que pudieran identificar el cuerpo. De acuerdo con información de ABC Noticias, la pequeña de 8 años desapareció mientras esperaba que su madre saliera de trabajar, pues la había acompañado a su oficina. Edip Ramírez, madre de la menor, explicó lo ocurrido después de que le mostraran las grabaciones de una cámara de seguridad, se estaba comiendo un elote y, cuando se lo terminó, fue al bote de basura a tirarlo. Durante ese lapso se ve que pasa un señor y se queda con ella. Debe haberla convencido con algo pues se fue caminando junto a él. Lamentable Almohadilla Última Hora localizan muerta y en una bolsa Ana Lisbeth Polina Ramírez, la niña de 8 años que raptaron del domingo en una plaza de la Col. Vistas del río en Almohadilla Juárez Almohadilla Nuevo León Pic.twitter.com barra J4XFNHT 2mm, csnoticias barra Coahuila, arroba Xnoticias. Coa, julio 17, 2018. Según esta información, el individuo con el que Ana fue vista por última vez responde a las siguientes características. Tez blanca, barba y bigote, vestía una playera negra y bermudas azules. Además, elementos periciales de la Fiscalía General de Justicia se encuentran revisando la zona donde la menor fue vista por última vez en busca del sujeto, mientras que agentes policiales resguardan el lugar en el que fue encontrado el cuerpo. Con información de ABC Noticias, Multimedios y Posta. Fotografía tomada de Twitter. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.